Porque hubo un procedimiento cerca de las 9 y media de la mañana, un bus del Transantiago, un bus red, completamente quemado. Ustedes seguramente lo van a ver ya a esta hora. Estamos junto al Mayor Patricio Garrido de la Tercera Comisaría para que nos cuente más sobre este procedimiento. Mayor, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Mayor, entiendo que termina con dos detenidos, personas que subieron al bus, amenazaron al conductor, si pudiera contarnos más antecedentes. Bueno, sí, efectivamente. Sale un grupo desde el Liceo de Aplicación a la intersección de la Alameda con Cami. Detienen un bus de Transantiago que está en el paradero. Hacen descender a los pasajeros bajo amenaza. Golpean a su conductor. Posteriormente le lanzan líquido acelerante y bombas molotov y termina con daño en su totalidad este bus. Los detenidos son menores de edad. ¿Ya está corroborado el vínculo con el Liceo de Aplicación? Eso lo estamos viendo, lo estamos corroborando. Hay que corroborarlo porque tenemos que ver la identidad también. Pero para determinar efectivamente si pertenece o no aquí al Liceo. ¿Por qué presumen que tienen vínculo? No, porque hay que verlo, porque estaban en la vía pública. Efectivamente nadie los vio salir desde el interior del Liceo, pero por eso mismo hay que corroborarlo en primera instancia. No puedo darle una información certera todavía. ¿Hubo incidentes también a esa hora? Sí, posteriormente ese mismo grupo que se encontraba acá, continúa con el lanzamiento de bombas molotov, llega a personal copia que procede en el lugar. Y estas mismas personas después posteriormente ingresan al Liceo. Entiendo que hay dos personas detenidas, me imagino que también investigación se sabe más sobre el conductor. Usted nos decía que fue agredido, golpeado. Sí, efectivamente, para bajarlo del bus lo golpean y lo sacan del bus para posteriormente ya incendiarlo. Bueno, Mayor, muchas gracias por el tiempo y la disposición. Nosotros estamos, decíamos, Beatriz, dos detenidos hasta este minuto. Investigación en curso de todas maneras, personas que subieron encapuchadas. Antes nos decía también el mayor que iban vestidos con overoles blancos. Son menores de edad, de acuerdo a la información que han entregado Carabineros. Y todo esto ocurre muy cerca del Liceo de Aplicación. Y por eso Carabineros está buscando quizás algún vínculo. Pero también es información en desarrollo. Hubo incidentes también a esa hora. Todo esto ocurrió cerca de las 9 y media de la mañana. Aquí en Ricardo Camin con la Alameda, en estaciones Metro República. El metro está funcionando, no hay problemas al respecto. Sí, el tránsito interrumpido, como ustedes ven, más o menos a la altura de calle Brasil. Esto es en la vereda norte. Está interrumpido el tránsito solo en la vereda norte. Así que atención todas las personas que van por esta vía, por la Alameda, hacia el poniente. Hay desvíos de tránsito a la altura de Brasil. Seguramente se van a mantener hasta que se retire este bus del sistema red del recorrido 210, que resultó completamente quemado tras esta acción. Vamos a estar entregando más información a medida que Carabineros y Bomberos también vayan entregando más antecedentes. Beatriz. Sí, Andrea, nuevamente impresionante, porque en las imágenes nuevamente se pueden ver, ¿cierto?, los famosos boberoles blancos. Lo decías tú también en tu relato, pero las imágenes son bien claras. Donde hay incidentes, se ven personas nuevamente con boberoles blancos. Beatriz, ¿no te alcancé a escuchar? Los locatorios nos estaban justo diciéndose que podían también entregar sus declaraciones. Si me puedes repetir la pregunta. Sí, que en las imágenes nuevamente, y tú bien lo decías, ¿cierto?, se ven personas con boberoles blancos, que ha sido característico, ¿cierto?, cada vez, en varias oportunidades donde hemos visto diversos desórdenes, que aparecen personas nuevamente con boberoles blancos. Sí, eso es lo que también manifiesta Carabineros, de acuerdo a lo que expresó también el conductor de este recorrido, de este bus, fueron personas encapuchadas, vestidas con estos sobreoles blancos, los que ingresaron o los que subieron al bus, lo detuvieron, bajaron a los pasajeros, habrían golpeado al conductor, y una vez que ya la micro está, o el bus está desocupado, con líquido acelerante y, aparentemente, bombas Molotov, de acuerdo a la información que entrega Carabineros, fueron ya a quemar este bus de Transatio. Claro, de hecho, Andrea... De sistema red. Habrá que esperar qué arroja la investigación, Beatriz, se sabe hasta ahora que los detenidos son dos menores de edad, y qué pasa también con el resto de las personas que habrían actuado. Sí, en el lado derecho de nuestra pantalla, Andrea, estamos viendo, de hecho, el momento exacto donde estas personas con boberoles blancos van y justamente queman el bus. Son las imágenes de hace tan solo minutos, captadas, cierto, por cámaras de seguridad, donde se ve claramente el momento y también se ve el momento donde Carabineros se hace la detención de algunas de estas personas que tú lo decías, van a tener que, claro, investigarse el vínculo, ¿verdad? Pero claramente ahí se ve en las imágenes y también se ve como ya el bus comienza también a ser incendiado. Ahí está el minuto, entonces también vemos en vivo el minuto de la detención, que, Andrea Pino, tú nos relatabas bien cómo fue todo lo que había ocurrido. Me imagino que hay bastante también molestia por parte de personas que justo a esta hora también se están trasladando a sus trabajos y, claro, está el tránsito absolutamente interrumpido, Andrea, en esa zona, ¿verdad? Sí, mira, calculamos, Beatriz, que el corte debe comenzar en Avenida Brasil, en calle Brasil aproximadamente hacia el poniente por la vereda norte. El tránsito está interrumpido, hay desvíos hacia el sur y hacia el norte, así que ahí está el corte. Atención a todas las personas que están transitando hacia el poniente por la Alameda, porque hay desvíos de tránsito. Sí, nos tenemos que mover, Beatriz, nos están pidiendo movernos, seguramente también van a mover este bus del sistema red, así que vamos a intentar tomar algo de distancia mientras tanto, pero, como te decía, tránsito interrumpido hasta ahora, con desvíos en la Alameda, en la vereda norte hacia el poniente. Claro, y golpearon, lo decía Andrea Pino, a los pasajeros, también golpearon al... Perdón, amenazaron a los pasajeros, pero lo que decía también Carabineros es que golpearon al conductor para realizar esta quema de este Transantiago que vemos ahí en imágenes y en la pantalla, en el lado derecho de nuestra pantalla, usted puede ver entonces el minuto exacto en el que se produce este hecho tan lamentable y que ahora tiene cierto cortado ahí el tránsito en Alameda con Camen y por lo tanto la recomendación también que hacen las autoridades es poder tomar vías alternativas porque está cortado el tránsito. Vemos ahí también cómo fue el actuar, cierto, de bomberos para apagar este Transantiago. Andrea, cuéntame. Sí, en este preciso momento se está restableciendo el tránsito en parte de la avenida, es el corredor del Transantiago el que se mantiene suspendido, pero ya el tránsito para los vehículos privados ya se ha restablecido en la vereda norte luego de una suspensión de varios minutos porque todo es cerca de las nueve y media de la mañana y bueno, con toda la conmoción que significó volver a controlar todo este sector. Carabineros entregaba hace instantes detalles de este procedimiento, nos decía el mayor a cargo que hay dos detenidos, son menores de edad, habrían actuado directamente en esta quema de bus del sistema red amenazando a los pasajeros que eran aproximadamente 15 y golpeando de acuerdo a la información que entrega Carabineros al conductor. Parte de lo que ha ocurrido esta mañana en el sector de Estación República, estamos en Camin con Alameda en la vereda norte, se está restableciendo lentamente el tránsito y es parte de lo que ha ocurrido. Vamos a cambiar un poco de información, Beatriz, porque nosotros estábamos en Barrio Mey.